Al contemplar la hermosura de mi Cristo y la cruz Hermosura preciosa llena de amor y de luz Sin rostro para que le decimos la profecía puede llegar Y a mi alma en esa cruz aún más bello lo puedo mirar Su mirada era tierna, su perdón es verdad Y en su llegada es mi Cristo, nos da la libertad Al contemplar la hermosura de mi Cristo y la cruz Hermosura preciosa llena de amor y de luz Música Un aplauso fuerte para Cristo Un aplauso fuerte para Cristo Y también para el ministerio que hará Que Dios bendiga sus vidas Aleluya Música Su belleza es sin comparación Infinito es su amor, nos da el perdón Cuando veo al cielo, veo al Hijo de Dios Música Al contemplar la hermosura de mi Cristo y la cruz Hermosura preciosa llena de amor y de luz Amén 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 Gracias Mauricio Un aplauso para el hermano Mauricio Gómez La Trampa Mortal Es mal Gracias Música 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 Gracias por ver el video